Aumenta a diario el número de refugiados sirios que tratan de escapar del país por la frontera con Turquía. Se llevaron a mi hermana y a todos sus hijos. Los llevaron al Centro de Seguridad del Estado en Alep. Los tuvieron allí hasta la una de la mañana. Hemos venido aquí por miedo a la muerte. Al contrario, desearíamos morir como mártires. Es el miedo a la deshonra, el miedo a las violaciones que cometen estos déspotas y los agentes y delincuentes que trabajan para ellos. Los francotiradores apuntaban a los hombres. Estábamos durmiendo cuando a las 6 de la mañana los tanques entraron en el pueblo. Eran 200 tanques para un pequeño pueblo de alrededor de 40 casas. Estábamos rodeados por los tanques y el ejército. Nadie se ha quedado en el pueblo. Conocemos sus crímenes desde los años 80. Es por eso que todo el mundo se ha marchado. Según el gobierno turco, el número de sirios que se encuentran en la frontera asciende ya a 4.600.